Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos Apex, así se llama el proyecto de Brad Pitt acerca de la Fórmula 1 que apunta a ser el proyecto más ambicioso acerca del deporte motor y bueno, como sabemos Brad Pitt grabó algunas escenas de esta nueva película en el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone el año anterior para presentar imágenes reales de la Fórmula 1 y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello Bueno, como sabemos luego de algunos años alejados de las pantallas, Brad Pitt prepara un ambicioso proyecto de cine acerca de la Fórmula 1 que por su despliegue de tecnología se perfila como uno de los proyectos más ambiciosos en cuanto a costo en la industria cinematográfica internacional y bueno, si bien el proyecto todavía no tiene un nombre definitivo ni la fecha de estreno estimada por el momento se sabe que su nombre provisional es Apex y que ya se hicieron algunas grabaciones en el circuito de Silverstone durante el Gran Premio de Gran Bretaña de la temporada anterior con el propósito de tener escenas reales y aparte de eso se grabó con una cámara 6X con el propósito de intentar plasmar el máximo realismo de esta cinta y bueno, el presupuesto estimado es por el momento 300 millones de dólares para meterse a la lista de las 10 producciones más costosas de la historia junto con Star Wars, los últimos Jedi del año 2017, La Liga de la Justicia también de 2017 y Piratas del Caribe en el fin del mundo de 2007 bueno, el proyecto está producido por la empresa Apple TV que nada que ver con la marca tecnología del mismo nombre que tiene 140 millones de dólares que estará a cargo del streaming y también con capital del mismísimo actor y del piloto británico siete veces campeón mundial de Fórmula 1 de Lewis Hamilton y bueno, el elenco también incluye a Damson Idris al español, también al español Javier Bardem la dirección estará a cargo de Joseph Kosinski quien tuvo a su cargo el proyecto de la película Top Gun Maverick y bueno, se espera que el proyecto se estrene a principios del año siguiente 2025, incluso antes del inicio de la siguiente temporada de Fórmula 1 y bueno, por el momento se desconoce si el proyecto se va a estrenar también en el cine o será exclusiva de esta empresa de streaming y bueno, durante las grabaciones en el Gran Premio Gran Bretaña Silver inversó la producción, habilitó un espacio adicional en la zona de Pits para un décimo conjunto, concretamente para esta cinta y bueno, por su lado el equipo Mercedes creó un chasis basado en un monoplaza de Fórmula 2 y aparecen coches en momentos puntuales y completamente controlados para la producción y bueno, también filmaron imágenes del Gran Premio de Las Vegas entre otros lugares, como también las 24 horas de Daytonas de Daytonas de la categoría IMSA y bueno, de acuerdo con el medio Razer la filmación también tuvo retraso debido a la huelga de actores y guionistas de Hollywood el año anterior, 2023 pero se reanudó en enero de este actual año 2024 Brad Pitt va a tener un papel protagónico en esta cinta, en esta película y bueno, también se espera que un coche GTD con una decoración especial y bueno, también se esperan otras sesiones especiales específicas para la grabación durante cada fin de semana la Fórmula 1 y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao chao Gracias.